Ok, ya lo que sigue vamos a pegar estas dos piezas de acrilico Estas las dejamos completas y después las vamos a recortar Para pegarlas simplemente vamos a agarrarnos aquí en una escuadra Para esto vamos a utilizar el cubo de metilo O también este, lo que es lo mismo que o de forma Y esto es muy sencillo, va a estar pegamento bien frío Simplemente aquí vamos a agarrar la primera que quede en la escuadra Y aplicamos un poquito Esto lo que hace es escondir el plástico Lo derrite Y lo deja ya en una sola pieza Ok, simplemente dejamos un poquito en la pie Como que hace su trabajo Presionamos fuertemente Ok, ya está listo Como pueden ver ya quedó pegado Ahora simplemente lo que resta Echale a las demás partes que no las echamos Ya queda una vez que quede fijado Sì, ya está listo aquí se pueden dar, esto ya quedó pegado damos un poquito más de presión para que pegue bien chingón aquí vamos a levantarlo de esta forma y ya se levanta todo ya quedó pegado totalmente en total lo que sigue esta parte de aquí la vamos a enderezar para que quede lo más derecho que se pueda después lo vamos a también enderezar va a ser esta y con el mismo clorofam se va a quedar en su lugar ya